Las remesas, mi patojo, me las manda por el Banco Industrial. Mi patojo, mi patoja, ¿usted dónde está? Está en Guatemala, está en los Unites, porque en los Unites ya nos puede ver a través del canal DirecTV KS. A ver que le hablo el inglés. DirecTV 429+. Ya estamos aquí listos con mi señor Lupita. ¿Cómo estás, señor? Yo bien, esperando ahora. ¿Con qué me vas a sorprender? A ver ahora, ¿con qué le voy a salir? Pues figúrese que hoy vamos a preparar algo, yo no sé si esto es a lo que algunas personas le llaman tamal de viaje. ¿Cuál será? O a algunas personas le dicen carne fingida, otras personas le llaman lengua fingida. Ah, lengua fingida. Ya vamos llegando a Bénjamo. Ya vamos llegando. Que ya ve que hay tantas cosas que todas las hacemos iguales o parecidas, pero la cuestión que lo llamamos diferente, ¿verdad? De diferente manera, sí, pero... Entonces, fíjese que de repente dice uno que hiciera algo, digamos que práctico para llevar en un fin de semana o para ir a hacer el pique-nique que le dicen. Ah, también. ¿Verdad? Sí, sí. O así, algo para llevar es que esto se pinta. También lo puede tener entre de su refri para hacer sanguchitos. Entonces, le sacan un almuerzo, una cena para chonguengue, para... Mira, es un plato que hay, a mí como me gusta, figúrese. A mí también. Y por cierto, hace rato que no lo pruebo. ¿Hace rato que no lo come, señor? Sí. Ah, pues hoy nos vamos a dar gusto probando esta lengua fingida. Eso. Fíjese que la puede hacer usted con la carne que quiera. Yo no estoy peleando con ningún tipo de carne, pero la carne que más favorable me salió para comprar la molida fue mezclar carne de pollo con carne de marrano. Ah, pollo y marrano. Pollo molido y marrano molido. ¿Quién quiere que les enseñe? ¡Chananan! Ahí estamos, miren. Tres cuartos de libra de pollo, tres cuartos de libra de marrano. Esa combinación no me la conocía. ¿No se la podía enseñar? No. Pues fíjese que queda muy sabroso porque quiera que no el pollo tiene su encanto. Y el marranito que le pega su patada. Y aparte toda la sabor que le va... La saborca ese. La sazón que le vamos a poner. Miren, tan buena está la carne que hasta la mosquita quiere. Le vamos a poner una su buena sazón. No crea usted que es del otro mundo porque sazonar bien no necesariamente quiere decir cosas raras, sino su punto, lo suficiente. Esta un puntito que tiene con el que usted le da un sabor pero delicioso es que el ajo no lo vamos a picar. Porque por más picadito que lo querramos hacer, bien picadito fino, no es lo mismo que si le damos una pasadita por el rallador. Ahí le estoy adelantando yo el truco con el que cuando le agreguemos el huevo a esta carne, ahí entre el huevo va a ir el ajito pasado por rallador. ¡Qué buena idea! Entonces se le riega bien en todo aquello que es su carne, porque le voy a contar un secreto, digo que todo ando investigando. Los medentados esos, zambutidos, como los que hacen los españoles, ¿así se llaman y hacen? Zambutidos. ¿Sí? Los embutidos. Ah, embutidos, los embutidos, que está aquí seño para corregirnos. ¿Qué zambutidos? Esos son unos mis conocidos. Sí, ¿verdad? Hoy es día que me va a tocar a mí ir al Banco Industrial y hoy estreno esta tarjetita, mire seño, porque ya ajusté mis cuatro remesas de los meses anteriores. Entonces, cobrando mi remesa todo el año en Banco Industrial, gano más. Con esta tarjetita, dice, presenta esta tarjeta cada vez que cobres tu remesa y puedes ganar muchos premios. Aquí pongo, mire, nombre, teléfono, DPI, y al completar los cuatro sellos de este lado, al completar estos cuatro sellos, lo deposito en un buzón que hay ahí en el Banco Industrial. ¿Y por cada remesa te dan un ticket? Me da, me marcan un numerito de estos cuatro. Te marcan un numerito. Entonces, ya deposité uno de estos, completé los cuatro y ahorita empiezo por el uno otra vez. Ah, qué bueno. Y por supuesto, mientras más tarjetitas ponga, más puedo ganar. Pues hay que decirle a tu hijo que te mande más remesas. Ah, él ya de que no se me queda. Ahí estamos. Ahí está. Miren, pues aquí esto ya tiene juego para poner un poquito de tusa entre el agua, solo para que la tusa... Se suavice. Digamos que se relaje así, que le entre el suabor. Eso. Ahí estamos. Entonces, miren, esto no es del otro mundo, pero de algo sirve. Dicen los que saben que a la verdura para picarla y que no cueste tanto, hay que hacerle piso. ¿A qué me refiero con piso? No le estoy contando mi vida privada, dispense usted. Que mire, tenga dónde, no rodar. Se sostenga para no... Ahí se sostiene. Muy bien. Entonces, aquí hace usted una subrodajita, se ayuda con los dedos, ahí vamos. Y ya cuando tiene estas rodajas gruesas, entonces ya vienen los palitos, le damos los palitos. Ah, no, son las paletas. Las. Ahí están, miren. Y ya cuando hizo su palito, ya le sale fácil el cuadrito. Ahí estamos. Este picado es... Cubitos, le dicen a eso también. Cubitos. Cubitos. No se me va a poner usted colocha como el mentado chef que dice, el brunoá, dice, ay, cáese. El brunoá ha pasado por aquí, le dije yo. Figúrese. Entonces, tenemos picadito, no muy minucioso, no demasiado minucioso, tenemos picado zanahoria, ejote. Esto no quiere decir que usted no pueda poner otras verduras, pero estas son como las más tradicionales, fíjese. Hoy no le tengo arvejita. Ah, qué bien. Que si tuviera, le pongo otro puñito igual como estos. Y con lo que esto se va a abundar bastante, es con su tomate, su cebolla y el ajito rallado. Así que a lo que te truje, chencha. Vamos a ver. Mire, este sartén está galán. Este está galán para que nos dé chance de mezclarlo todo, miren. Ahí vamos, las dos carnitas. Eso me llama la atención, amigo. Me llama la atención, señor. Sí. ¿Tan curioso le pareció? Sí, sí. Ahí estamos, miren, vamos a echar esta zanahoria también, porque, miren, lo que abunda no daña. Ahí está. Eso es. Y su zanahoria. Todo va crudo. Todo crudito, porque fíjese que esto se va a echar su media hora de fuego. Ya. Ahí lo vamos a dejar media hora. Ahora, si usted pusiera muchos, que los hace como torrecita, a los 15 minutos los va sacando y los de arriba se van para abajo y los de abajo se van para arriba. Ay, miren, ese gran picazón que nos vinieron a encontrar. Figúrese que este sí, no le voy a decir yo que sabe cómo, ni muy chiquito, ni muy grande. Término medio. Para que se reparta, pero que se mire, que se mire, porque si se hace muy chiquitío, ya lo volvemos salsa de una vez y no es eso lo que queremos. Quieres que se sienta al morderro, que se sienta el tomate. Y que en cada rodaja, cuando usted la vaya partiendo, mire las chispitas de un color del otro, si es que el color es alegre. Mira, pues. Ahí estamos, mire, y lo más fácil de este momento. O sea, el tomate va troceado, no picado. No, troceado, no picado, pero tampoco trozudo de altiro. No, tampoco en cuatro partes, de verdad. En cuatro, no, señor. No, troceadito. Sí, fíjese, entonces aquí le puede servir así, lo parte aquí en medio, no le llega hasta el fondo, le va pasando, va pasando. Fíjese que también le puede poner, si usted quisiera, jugo de tomate, solo que eso se lo suaviza más y le pide otro huevo. Ahora, aquí vamos a usar un huevo, solo uno, porque lo vamos a hacer para que pegue. Ajá. Huevo y miga de pan. Entonces ahí vienen todas las coqueterías que usted puede hacer. Si no le pone miga de pan, le puede poner el puré seco, de ese que venden la papa seca para hacer puré. Si no, también lo puedo espesar con un poco de avena. Ah. Con sus chispitas de avena, lo puede poner a espesar. Todo el asunto es que la carne le pegue. Y otra cuestión, es que la sazón, ahí va a ver usted cómo se la vamos a regar, para que llegue a todas partes, sin que usted esté amasando y amasando y amasando. Eso es bueno. Porque no es amasar, sino solo que se lleguen a conocer de entre dedos los sabores. Que se saluden y se hagan amigos. Eso, mero. Porque fíjese que con la carne molida, si usted estaba de mañosear y mañosear y mañosear, se le pone un pedazo de carne tiesa. Y en esta ocasión no es eso lo que queremos. Que uno quiere carne tiesa, de vez en cuando se le antoja. Va, señor, ¿sabe cómo? No me mire con esos ojos. Es que hace rato que yo no veo la... Ay, mire, que la cecina está demasiado tiesa, digo yo. Como la cecina, víjese. Esa es la carne tiesa que... Esa, la cecina, una salsa de tomate y chile cobanero. Ay, deje de estar leventando cosas que de ahí la comprometo, señor. Usted solita se me compromete y entonces, acuérdese que el que se compromete hace la próxima receta. Así es. Exactamente. Exactamente. Esa sí un poquito más finita. No mucho tampoco. Pues fíjese que medianón, medianón, así como decíamos. Que se sienta lo crocantito de la cebolla. Exactamente. Que le truene, que le truene, aguante ella crocantito, dice ella, es que ella es estudiada. Que le truene. Y ahí, mire, agarra de pivote, caíse la punta del cuchillo. Ajá. Y mire, ¡valá! Caíse. Ay, mire, ya lo raspeé. Eso le para a uno los nervios, va, señor. Sí. Y si la molesto, mi señor, me presta el rayadorcito. Entonces, este, su golpecito. Bueno, si quieren, en lo que rayamos este ajo, vamos a oír lo que vienen a decir por ahí. Ah, perfecto. Perfecto, señor. Vamos a ver, pues. Ah, ya me quiere entrar el temblereque. ¿Qué es? Vamos a ver cómo es. Donde me emociona. Quiero ver cómo se hace. Ahí, rayadito. Cuidado con las uñas. Rayado con todo y uña. Ahí va, mire. Solo que este no lo vamos a echar aquí. No que lo vamos a echar aquí por otro lado. Y ahí va a ir batido. Ajá, con el huevo. Con el huevo y la sal. Así todo se nos agarra saborcito parejo. Ahí vamos, mire. Mira, pues. Ay, caíse, mire. Ya se me marchitaron las tusas. Las vamos a poner aquí a escurrir. Ahí está. ¿Te apagó el pago o lo dejamos así? Déjelo bien bajito, señor, si me hace favor. Para que cuando pongamos ahí el rollito a cocer, sea porque ya lo están esperando. Muy bien. Entonces, mire, aquí quedó el ajo. El ajo bien picadito, lo más chiquito posible. Entre el rayador y ahí a los trocitos que nos quedaron. Les tuvimos que pasar cuchillo, no hubo para dónde. No, y no siempre tenemos este tipo de rayador para los ajitos. Exacto. Entonces, la cosa es que picado finito. Bien finito. Para tres cuartos de libra, para los otros tres cuartos y el pellizco para el huevo. Bueno. Ahí estamos. La miga de pan, sí, aquí le va, mire. Ahí estamos. Y entonces, una batidita al huevo. ¿Con tenedor lo vas a hacer? Ok, perfecto. Te dejo esto por si te sirve. Muy bien. Entonces, esto, mire, ahí ya va todo el sabor. Le vamos a abrir un hoyito a esto aquí en medio. Y empezamos, pues. A esto es lo que quiero ver. No le echo ninguna especie. Fíjese, señor, que la especie es a su gusto. Ah, bueno. Si usted quisiera ponerle culantro, le queda muy sabroso. O un poquito de comino. Le podría poner comino también. Pimientito. Muy bien. O pimienta. Pero fíjese que esto lo estamos haciendo, digamos, de la forma más sencilla para que le saque el sabor de los meros ingredientes. Muy bien. Aquí le seguimos dando la meñadita. Para que se revuelva también la carne de cerdo y la de pollo. Que las dos carnes, mire, pero para mientras se salen de la piscina algunos de los muchachos, va. Y eso que agarré un sartén con buen fondo. Pero así son de traviesos. Así son de tremendos ceos. Así son. Ahí, Dante, o yo que estamos. Mire, señor, vamos a probar. Fíjese que está bueno de sal. Sí, ¿verdad? Porque. ¿Y de miga y todo está bien? La miga y la memiga, señor. Yo calculo que ahí estamos. Entonces viene usted ahora y va a escoger sus tusas. Esta está galana, mire. Con esta empezamos. Bueno. Entonces agarra usted un zumolote. Se fijó que no estoy sobar y sobar. Ahí estamos. Lo necesario para que se revuelvan los ingredientes y las carnes. Exactamente. Y le pone su sabanita encima al muchachito. Una de estas medianonas, mire. Esta está bien. Esta está chula. Le pone su sabana encima. No se trata de estrangular porque no lo estamos matando. Aquí en la punta le deja un sucabito, mire. Que ya ve que yo soy buena para atar cabos, señor Lujita. Eso ya te vi. Cabos, coroneles, oficiales, mire. De todo a casa. Soldados rasos. Ay, cáese. Se reventó, pero no importa. Porque, figuro, es que como no es algo que usted vaya a estar moviendo y moviendo, que se le vaya a desgobernar. Sino que lo cierra nada más para que no se abra. Pero no crea usted que es para, mire. Sellarlo totalmente. No tiene gran seo porque se tiene que, ahí estamos. Y al agua, pues, patitos. Ahí va el primer muchachito. Mírese el reloj, mi señor Lupita, si fuera tan fina. Y ahora mire otra travesura que vamos a hacer. Mire, pues, esto ya es pura picardía. Mira, por aquello de que usted no tenga su hoja de tusa, una su bolsita plástica. Ah. Mire, pues. Mire, yo he usado papel aluminio, pero este es nuevo para mí. Pero mire, pues, es nuevo para todos, mi señor. Mira, pues, qué bien. Entonces, ahí mire, ni qué tanto estar amarrando, ni qué tanto cuento. Así nomás. Y en la puntita, le hace un oíto para que no se reviente. Y ahí vamos, mire. Ah, mira qué buena idea. Ese papel le aguanta la tapadera, mi señor Lupita. Y ponga ahí la mano 30 minutos. Sin quemarme. Porque estás, pero enojado. 30 minutos de quedar, mi señor. Aquí, aquí, aquí al aire mejor. Deje su manita y ponemos el reloj. Ok, perfecto. Es porque ya pasaron los 30 minutos, mi señor Lupita. Ya, ya pasaron. A la una, a las dos, ya a las 30. Ya está. A ver, pues. Ahí estamos. Cuidado, no te quemas, ¿eh? Ay, cállese. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Mire cómo está de chulo. Mira qué bonito quedó. Está mero bonito. Fíjense que lo vamos a soplar un poco. Nos vamos a acordar cómo lo hicimos en lo que le pasa un poquito de tiempo. Porque si apenas acabo del juego, usted se pone a partirlo, lo que va a conseguir es un picadillo de carne. Se desborona todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, demole un tiempecito en lo que nos acordamos. Elige la carne que usted quiera descoger. Seiga de marrano, pollo, res, la que usted quiera molidita. Molidita cruda. Ajá. Esta carne, usted le va a poner verduritas picadas, poco más o menos, las del chile relleno, una cosa más o menos así. Las verduritas que le quiera poner. Al gusto, al gusto de la persona. Al gusto. A su gusto. Cállese. Todas esas verduritas, un huevo, miga de pan, en ese huevo le echa ajito molido o picado fino, 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 mire como maña de abogado. Así de fino queremos el ajo. Su salita. Y ahí estamos. Lo revuelve todo. Forma el rollo. Seiga en papel de aluminio. Seiga bolsita plástica. Plástica dispense. Seiga tusa. Pero ya cuando uno está así, no puede alpar el rollo. Cáense. Entonces, el plástico. Exactamente. ¿Vio el plástico? Que solo lo empujamos. Sí, qué bonito. Me gustó. Bonito él. Y lo deja cocer con poquita agua en el fondo, como que fuera tamal, por sus 30 minutos. Miren. Ah. Y nada, es verlo, señor. Ah, mira qué bonito. Entonces, ya tiene su rodaja. Si es para servir en plato, la hace así un poco gruesa. A ver, lo vamos a lucir. Ella te trae un platillo. Ah, lúscase, señor. Lúscase, cállese. Mira qué bonito se ve. Si lo quieres servir en rodaja, si es para sándwiches, lo puedes hacer un poco más delgadito. Miren. Que de todas maneras, está galán. Eso sí, para mi remesa, ser banco industrial. Que de todas maneras, está galán. Que de todas maneras, está galán. Que de todas maneras, está galán. Que de todas maneras, está galán.